hola qué tal mi nombre es Geraldine soy mami de dos hijos hace un par de años incursione en el tema de la publicidad y en verdad me encantó decidí hace poco empezar a estudiar teatro y estoy fascinada en verdad es un mundo muy muy bonito en mis ratos libres lo que me encanta hacer es montar bicicleta y hacer un poco de zumba y también me encanta cocinar para mí el tema de la rosácea sí o sea nunca he tenido alguien que me haya dicho hay que porque tienes la cara así roja o algo pero yo sí y siempre yo siento que yo soy muy estricta conmigo me parece que fui yo misma no la que se dio cuenta de esas manchitas me voy a hacer un tratamiento que es un láser co switch que es justamente para el tema de las manchas y también yo tengo ciertas manchitas de rosácea porque también tengo ese tema y bueno me han recomendado este este tratamiento ya he tenido una sesión de co switch no hoy día voy a hacerme la segunda pero estoy contenta porque de a poco se va viendo los resultados desde el primer momento que llegué a y derma me dieron mucha confianza yo creo que soy una persona que siente cuando va a un lugar no sientes esa energía puedo sentir no si realmente el lugar en un lugar confiable o no muy aparte de obviamente de las personas que son pues muy profesionales no y saben tratar estos temas entonces cuando empecé a hacerme esos tratamientos me di cuenta pues que reafirmaba todo lo que yo había sentido y la primera impresión que había tenido de ellos no con muchos seguimientos con llamadas cómo estás cómo te sientes yo mandaba fotos de cómo iba siendo los resultados de los tratamientos que me iba haciendo olvídate siempre con mucho apoyo constante de parte de ellos mucha preocupación por mí no que posiblemente esa preocupación debía partir de mi lado pero también la tenía de parte de ellos no entonces eso hizo pues que mi confianza incrementará más más con todas las personas y de hermano y